¿Qué harías si tu pareja te pide un break? Lo que quiero decir es que necesito una pausa en la relación. Necesito tiempo para mí. ¿Tiempo? Tú lo que quieres es ir a probar otros jamones. Si llaves por esa puerta, a mí no me vuelve a ver la cara. Muchos piensan que darse una pausa en la relación no funciona. Pero en este empujoncito te voy a mostrar que si las dos personas siguen estas tres reglas, sí puede funcionar y hasta mejorar la relación. Número 1. Determinen el tiempo. El tiempo de separación hay que estipularlo. No puede ser indefinido, ya sea un mes o tres meses, pero lo recomendable es que no pases de los seis meses. Número 2. Tiene que haber aislamiento. Durante la separación no debe haber ningún tipo de contacto entre ambos, solo el necesario por los hijos. Así van a poder evaluar si se extraña. Número 3. Jurar fidelidad durante la pausa. Tener relaciones sexuales con otras personas durante la separación es un acto de infidelidad. Y esto destruirá por completo la relación que tratabas de arreglar. Por eso te advierto que si la pausa te la quieres tomar, porque hay un tercero en la relación, estas reglas no van a funcionar. Y lo mejor es terminar ya esta relación. ¿Te gustó este empujoncito? Pues dale like y compártelo con todos esos amigos que tienen problemas en sus relaciones. Suscríbete aquí a mi canal de YouTube para que recibas mis nuevos empujoncitos. Y sígueme en Instagram, mariamarimmotivation. No te olvides de dejar tus comentarios. Chao. Para que recibas nuevos empujoncitos. Aislamiento, 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 aislamiento. Tiene que haber... ¿A bien? Aislamiento, aislamiento, aislamiento.